Música Tal como lo advirtieron las autoridades estatales este miércoles comenzaron una serie de operativos a gran escala en todo el estado de Georgia ahora mismo me encuentro en el condado de Winnett en este retén que vengan mis espaldas en la Lawrenceville Highway podemos ver como personas han sido arrestadas por diferentes razones, una de ellas es manejar sin licencia Música 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 A pesar de las múltiples llamadas que la policía le ha hecho a la comunidad para que se abstenga de manejar en estado de ebriedad Esta noche en este retén que han colocado en el Highway 78 se ha podido ver como algunos sospechosos de manejar bajo la influencia del alcohol han sido detenidos y 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